Se resiste el COVID-19 a salir de nuestro estado, se resiste a morir y ayer causó la muerte de cuatro personas más en todo el territorio estatal. Durante las últimas 24 horas, cuatro defunciones tiene registradas la Secretaría de Salud del Estado, entre ellas una niña, una niña de tan solo un año, la segunda en una semana en la ciudad de Torreón y el quinto fallecimiento de un menor por COVID-19 en lo que va del 2022. De los cuatro decesos reportados este miércoles, dos se presentaron en Saltillo, una mujer y un hombre, ambos de 53 años. Los dos restantes, uno se registró en Ciudad Acuña y otro en Torreón, precisamente una niña de un año de edad. También durante la jornada de este miércoles se detectaron 95 nuevos contagios, 26 más que los registrados el martes y de ellos 48 se presentaron en Saltillo, municipio que presenta 162 contagios activos de los 458 que tiene documentados la Secretaría de Salud estatal. Hasta el corte de este miércoles es la cifra, 458 contagios totales. Durante este miércoles aquí en Saltillo fueron hospitalizados cinco pacientes más contagiados por el virus para un total de 26 personas internadas en áreas COVID de hospitales públicos y privados. En todo el estado son 70 los encamados. Desde que inició la pandemia en Coahuila se han contagiado 146 mil 77 personas, de las cuales se han recuperado 136 mil 929 y 8 mil 690 han perdido la vida. Se reporta a nivel nacional durante las últimas 24 horas fueron 304 decesos a causa del COVID-19 y 12 mil 342 nuevos contagios en todo el territorio nacional para una sumatoria de 318 mil 835 muertos por la pandemia y 5 millones 534 mil 86 contagios totales.